¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy un poco más tarde de lo normal, pero bueno, he recibido una llamada importante antes de poder grabar este vídeo. Un vídeo que le dedico a Rubén Martín y a la vergüenza ajena que ha dado esta mañana y a la pena que ha dado esta mañana y a no sé qué más decirle, todo con respeto, sin mencionarle, ¿cuánto tiempo libre hay que tener para buscar tu nombre en una red social y ponerte a bloquear a la gente que te habla con respeto? Bravo Rubén Martín, ¿quieres hacer como si tuvieras 20 años usando frases como padreada, padre, Ramona no sé qué, Ramona no sé cuántos, lleno de marcas, vendiéndote al mejor postor? Oye, que yo no tendría ningún problema si viene una marca, no es ni envidia ni absolutamente nada. Y encima bloqueando a todo el mundo. Bueno, se suma a la lista de Gargamel, Homer Rodríguez, Antonio Ruiz y Rubén Martín. Mejor, así no tengo que leer gilipolleces y subnormalidades. Por si a alguien se lo pasa, que algún clip que he criticado a Rubén Martín se lo habéis pasado, por eso sé que me tiene medio fichado, yo sin creerme nada. Rubén Martín, vente a debatir, tío, vente a debatir. Yo te expongo el por qué me parece que has dado pena y vergüenza y tú me dices el por qué crees que no, no bloquees. Habla las cosas, que yo no te he faltado al respeto. Es más, los tweets los puedes ver por aquí. Los tweets han sido esto. No tengo nada en contra de Rubén Martín, pero lo que está haciendo da mucha vergüenza. Perfecto. Y esto vendería a su madre, yo le he dado retweet porque me parece que es así. Y desde que entró Rubén Martín y todas las marcas, lo de Ramona dejó de tener gracia. No me da rabia, pero me molesta que... que bueno, que una persona así... bloquee, ¿no? En fin. Dedicado para ti, Rubén Martín. Te espero aquí para debatir conmigo. Hombre, da la cara. Sube aquí a debatir. Sube aquí a debatir. Ya de paso hablamos del Atleti, hombre. No bloquees tan rápido, que tienes la mano muy rápida. Mira, como rápido, intenso y espero que duradero ha sido el triunfo del Atlético de Madrid ante el Real Madrid. 2-3 en el Alfredo Di Stéfano, pero bueno, si no lo has visto y te digo que hemos jugado en Maja de la Onda, te lo puedes llegar a creer. Muchos desplazados, mucha gente... a ver, en Madrid mucha gente ha ido, se les oían totalmente. También quiero decir que ha habido cosas que no me han gustado, ¿vale? Sobre todo el tema de racismo, pero han sido hechos puntuales y todo el partido han estado animando, ¿vale? Un equipo increíble. Increíble. Han marcado dos goles. O sea, dos goles. Hay un chaval que... no recuerdo el nombre, perdonadme, tengo muchos nombres en la cabeza. Pero hay un chaval que ha metido un gol. O sea, ¿Pablo Barrios? De verdad, o sea, miraos los goles. El primero y el tercero sobre todo. Miraos los goles. O sea, el primero y el segundo, perdón. Increíble, increíble, espectacular, gente. Aplausos a esta gente, a estos chavales. Jugarán contra el Dortmund, no se sabe. Si jugamos en Madrid, quiero poder ir. A ver si consigo poder ir, aunque sea a verlos y a animarlos y a grabar algo por allí también, ¿vale? Enhorabuena a todos. No sé si algún familiar de estos chicos... Sé que yo tengo un amigo ahí, que hoy no lo he visto, hoy no debió estar, pero en el partido anterior sí que estuvo. Y te deseo, Rubén, Rubo, que yo le llamo Rubo, te deseo todo lo mejor, tío. Enhorabuena, que también es parte tuya este triunfo, tío. Y si hay alguien que, o alguno de vosotros me ve, o hay alguien que conozca a los chavales, dadle la enhorabuena y que estamos, al menos yo, muy, muy, muy orgullosos de ellos. Hay futuro, ¿eh? Hay futuro. Hay dos, tres cositas, cuatro que he visto interesantes, interesantes de ver. Bueno, como interesante es el tema de Herrera, os he subido al canal de Telegram, ¿vale? Ya mi podcast diario, ahí he hablado con claridad de lo que pienso del tema de Herrera, que ya se ha hecho oficial y Herrera sigue sin dar la cara. Y esta gente de Houston Dynamo siguen promocionando a Herrera como si hubieran fichado a Ronaldo Nazario. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, amigos? Como si hubieran fichado a Ronaldo Nazario. Por fin la espera ha terminado. O sea, no lo entiendo. Insisto, no es el momento. Insisto, no son las formas. Y el jugador Héctor Herrera hace bien en no dar ningún tipo de mensaje ni absolutamente nada para celebrar, entre comillas, ese fichaje. Bien, Herrera, bien. Estás muy mal asesorado, pero bien. Y sigo enfadado cuando hablo de este tema. Porque, claro, leyendo los comentarios dices, no, si todo el mundo lo quería fuera, perfecto. Puedes quererlo fuera. Puedes haber, no cambiado de opinión, sino adaptado tu opinión al rendimiento de ahora y haber esperado final de temporada. Sí, sí, sí. Cualquier comentario en ese respeto que me hagáis es súper respetable y tenéis razón. Os lo tengo que decir a todos. Pero es que yo no entiendo nada. En medio de una temporada, cuando quedan cuatro meses, tres meses, tres meses, más de tres meses, casi cuatro meses, insisto, al mínimo fallo, todo el mundo se le va a echar encima. Todo el mundo se le va a echar encima. Yo voy a intentar ser justo con él y juzgarle como si estos mensajes no hubieran existido. Pero es difícil. Es difícil. ¿En qué lugar deja eso al Atlético de Madrid? ¿En qué lugar deja eso al compromiso de Herrera? ¿En qué lugar? ¿Me lo decís? Porque yo, en muy mal lugar, eh. No sé. Insisto, yo le tengo mucho cariño a la gente de México y son los propios aficionados de México los que dicen que se pudra, eh. Te lo prometo. O sea, leed los posts de esta gente, leed comentarios de Héctor Herrera en todos los lados, eh. Que son los primeros que quieren que se pudra, ¿sabes? Y que no lo lleven a la selección. No, yo ahí no digo nada. Yo hablo desde la perspectiva del Atlético de Madrid, ¿no? En fin, eh, no entiendo nada, gente. No entiendo nada. Alguien me lo tiene que explicar. A ver quién me lo puede explicar. Eh, sí, sé que es libre para negociar con quien quiera, pero las cosas no se hacen así. Eso lo tenemos todos claro. Por otro lado, tema Vignaldum. Como hemos hablado antes, eh, hace dos vídeos, que este es el tercero, hemos hablado del tema Vignaldum, que he leído en la información que ha dado el diario Ask, que el problema son que Vignaldum cobra 10 millones. ¿Qué me dicen a mí? Porque me han dicho, eh, cositas de Vignaldum. Berta, personalmente, va a ir a hablar con el PSG. Berta va a ir a hablar con el PSG para tantear a ver, eh, por cuánto estaría dispuesto a dejarlo salir. En el vídeo anterior, eh, hemos visto que tiene un mercado de 25 millones de euros. Yo creo que el PSG unos 30. No lo usa. El jugador no está ahí bien. Y sí que está en la lista prioritaria de Andrea Berta para ser el sustituto de Héctor Herrera. Ahora, mañana, eh, hablaremos de Saúl, que sí, tiene muchas papeletas para quedarse, y ha marcado gol contra el Lost on Town. No sé cómo ha quedado el Chelsea, en verdad me da igual. Eh, que por cierto, habría que aprovechar ahora que venden el Chelsea y que, y que no lo van a tener en bancarrota, pero que, hmm, a lo mejor necesita vender para indagar por ahí, eh, amigos. Yo ahí lo dejo. Y, eh, Vignaldum es, eh, objetivo, no, no quiero decir prioritario, pero está en la lista principal de Andrea Berta para el centro del campo. Es una situación perfecta. ¿Qué pasa? El sueldo, 10 millones, solo cobra Oblak y alguno más. Pocos, pocos se acercan a los 10 millones, ¿vale? Eh, hay que ver ahí si el futbolista estaría dispuesto a bajarse el sueldo sabiendo que probablemente sea titular, eh, en el centro del campo del Atlético de Madrid. Va a jugar Champions, va a tener minutos importantes en un club que pretende seguir siendo importante, ¿no? Con lo cual, eh, estas son las informaciones muy cortitas, no ni exclusiva ni nada, ¿vale? Eh, pero es lo que me, lo que me acaban de decir justo hace, hace un rato, cuando estaba yo viendo el partido de la, de la Jode League, eh, me han, me han dicho eso. Cosa que me ha sorprendido, ¿no? Porque yo decía, no, es que es muy caro, se nos va de precio, no sé, son 31 años, bueno, vale, vale. Apuntado en la lista de Berta como, como prioritario sustituto de, de Héctor Herrera. O sea, a ver, yo vi el Vignaldum del Liverpool y, ojo, eh, si continúa siendo un futbolista así y, a pesar de haber perdido un año en París, eh, tiene la misma calidad, cuidado, eh. No es mala, eh, no es mala traer al bueno de Vignaldum, pero, no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí que, lo que sí que sé es que al menos Berta va a ir a hablar con él, bueno, con el Paris Saint Germain primero y luego hablarán con él si la oferta que pide el Paris Saint Germain convence, ¿vale? Para el tema del sueldo. Bueno, ya está un poco lejos todavía el mercado de verano, pero, eh, lo dijo Mateo ayer con, con Wanker, eh, que se esperan bastantes cambios en este mercado. Yo llevo diciendo un montón de tiempo que nos vamos a divertir este verano. No sé si lo he dicho aquí o se lo he dicho a, a, a mis amigos. Yo he cancelado todas mis vacaciones en julio y agosto, ¿vale? No me voy a ir, bueno, a ver, a lo mejor algún día, pues digo, hoy me lo tomo libre y que le den. Pero no voy a salir de, de Madrid ni de aquí en todo julio y agosto, ¿vale? Con lo cual, eso quiere decir que, que se vienen cositas, ¿no? Pero bueno, gente, eh, mañana es el otro día. Acuérdate de darle like, de suscribirte, de activar la campanita, lo que quieras en los comentarios. Y acuérdate del Telegram, eh, que ya somos cerca de 50, ¿eh, ojo? Increíble, eh. Ahí te lo dejo en la descripción. Hasta mañana, gente. Gracias por todo.